saludos amigos espero que se encuentren muy bien en la tarde de hoy en el videíto que vamos a ver a continuación yo lo que quiero es llevarles un mensaje de gastos relacionados a la codia y a las plantas eléctricas que utilizamos hoy día cada vez que yo le digo a la gente el costo de una codia pues muchas veces uno se asusta se dice que es como que carita la codia y si es cara pero vamos a ver una tabla que yo hice en numbers de apple para que ustedes vean comparen los precios así que vamos a abrir un momento y tener la aplicación de nombres ok si ustedes se fijan vamos a agrandar un momentito aquí tenemos una tabla en donde como primer renglón tenemos los generadores luego precio luego placas solares luego compra de combustible y luego total de gastos como primera celda tenemos la codia y luego tenemos otra segunda celda conocida como planta una de diferencia y tenemos una segunda tablita debajo donde comparamos la compra de gasolina si ustedes recuerdan de personas hoy día el huracán maría e irma sucedieron como para el mes de septiembre así que hoy día hoy estamos a febrero 13 hoy día febrero 13 de 2018 tenemos todavía personas en puerto rico donde no tienen ni siquiera electricidad y muchas y muchos sin agua así que podemos decir que si contamos desde septiembre octubre noviembre diciembre enero y febrero ya vamos casi estamos a la ley de tres cuatro cinco seis siete estamos a la ley de siete días para cumplir los cinco meses que es sin electricidad sin electricidad pero recuerden que antes de maría vino irma y mucha gente se quedó sin electricidad mucho antes de maría duraron una semana vino el huracán irma duramos una semana y después comenzó maría o sea que yo puedo decir que hay gente que no tiene luz desde el huracán irma en aquel entonces la gente se compra se compraron muchos plantas eléctricas para poder energizar sus hogares y aquí en la tablita si ustedes pueden ver tenemos que las plantas eléctricas tienen un costo más o menos aproximado de 1100 dólares en comparación con la cordia que tiene un precio de 1900 dólares 1899 si yo voy a hacerme de una cordia pues me gustaría también tener placas eléctricas solares mejor dicho así que si vemos en la parte inferior de la tablita las placas solares de inoji tienen un costo de 187.50 cada una la cordia tiene un input de energía de 600 watts o sea que yo puedo decir que si yo me compro por lo menos seis placas solar de 6 de 100 watts cada una estoy obteniendo esos 600 watts de energía solar que entran directo a la cordia me cargan la cordia en dos horas seguimos en la tablita estamos viendo que las placas solares tienen un precio aproximado los seis placas solares tienen un precio de 1125 dólares si seguimos viendo en la en la tablita la planta eléctrica pues no conlleva gastos de placas solares pero si conlleva un gasto de gasolina conlleva un gasto de mantenimiento de aceite las plantas eléctricas así que basado en eso si hacemos la suma de 1899 más placas solares 1125 0 combustible tenemos un total de 3024 dólares un gasto que tenemos en un momento dado con la cordia en comparación ahora con los gastos que vamos a tener con una planta eléctrica que por lo menos si le damos un precio de 1100 dólares una planta eléctrica de por lo menos 9000 kilos para energizar la casa pues tenemos un gasto de cantazos de 1100 dólares las plantas eléctricas no conllevan placas a que le vamos a dar un costo de cero y vamos a darle una compra de combustible de gasolina o de diésel o de gas basado en 2250 dólares y ustedes dicen y cómo usted llegó a este precio ok si se fijan en la tablita de abajo yo compré gasolina para mi planta eléctrica y yo le metí a unos 15 dólares porque el tanque de la planta eléctrica se llena más o menos con unos 15 dólares pero todo depende del costo de la gasolina así que si yo hago una tablita donde le digo 15 dólares por cinco meses estoy gastando un total de dos mil doscientos cincuenta dólares esos dos mil doscientos cincuenta dólares yo sólo subo arriba y tenemos dos mil doscientos cincuenta dólares por cinco meses más una planta que costó mil cien dólares tenemos un total de tres mil trescientos cincuenta dólares que más o menos tengo una diferencia de precio de 326 dólares o sea que con la codia me estoy ahorrando tres mil trescientos veintiséis dólares pero digamos que las personas que llevan cinco meses con la con la sin la electricidad digamos que ese numerito de cinco meses cambia 6 meses si ustedes se fijan la tabla hace el cálculo y me cambia todos los números y ya tenemos un gasto de combustible de dos mil setecientos dólares para que se duplica y ahora vamos a ver que en la celda de diferencia tenemos una diferencia de setecientos setenta y seis dólares o sea que mientras más pasan los meses lo cual entiendo que va a suceder yo diría que mucha gente va a llegar al año y no va a tener luz o sea que si aquí este numerito de 6 yo sólo pongo a 12 meses tenemos que la gente las personas si llegan al año van a tener un gasto de cinco mil cuatrocientos dólares y eso es sin contar el gasto adicional de aceite para la para las plantas ya que tenemos una diferencia si observamos arriba de tres mil cuatrocientos setenta y seis dólares si comparamos la tablita o la gráfica que vemos a continuación pueden notar la diferencia de precio entre la cordia y una planta eléctrica es algo absurdo y mientras más pasen los meses más van a gastar así que por lo menos con una cordia mi consejo sería que entre en el gasto en estos momentos ya que tenemos un 20 por ciento de descuento y no tiene un 20 por ciento de descuento en la cordia usted entra en ese en ese gasto compra la cordia compra por lo menos seis placas solares tiene la opción de que más adelante usted puede conectarle baterías deep cycle a la cordia para añadir el banco de energía y utiliza la energía solar que es en estos momentos es gratis se la regala a dios así que nada les dejo con esta pequeña tablita la cual me sirve me sirvió para darme cuenta de que vale la pena conseguir un generador solar en este caso la cordia para poder energizar nuestras vidas en momentos de emergencia así que nada miren la tablita hagan sus propios cálculos los veo la próxima